Y bueno, estamos aquí en la segunda avenida en Nashville, Tennessee. Aquí los bares están a full, están a reventar. Las discotecas están llenas. Hay muchas bandas que tocan desde el jueves. Y bueno, el ambiente está prendido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y la vista de la segunda avenida es espectacular, pero qué luces. Edificios. Simplemente es una hermosa, hermosa ciudad de Nashville, Tennessee. Aquí con mis amigos tenemos a V.J. y a Arjun. ¡Yeah, baby! ¡Yeah, baby! ¡Let's rock it! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Let's go for some more! ¡Let's go for some more, man! Los paseos románticos en la ciudad de Nashville, Tennessee. Estamos aquí en la segunda avenida. Un sitio altamente turístico. La vida nocturna es espectacular. Aquí se hace de todo. Se baila, hay como ir de paseo, hay como tener un momento romántico. En fin, Nashville tiene para ofrecer absolutamente todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!